Hola amigos, buenas tardes, acá ya es tarde, no sé a qué horas vayan a ver ustedes este video, bendiciones para cada uno de ustedes donde se encuentren, amigos, en esta ocasión estamos aquí grabando un nuevo video más Uy, chica, ya que, ¿dónde fue a traer estos tilapia? Sí, para testar al río ¿Ya las vi a traer yo? ¿Con el Daniel? ¿Para Daniel? Sí Las fuimos a traer allá al río, va, ¿solo usted las agarró? Sí, va Ajá Guau, ¿cuántas son? Seis Están vivas todavía, va Ve, ve Guau, todavía Uy, chica Están recién agarrados Uy, chica, bueno No, son bromas, estas no las, no las, no las fuimos a agarrar, sino que las fuimos a comprar, amigos Fuimos a comprar dos libras de pescaditos, solo tilapia Para, para, este, disfrutar una, una rica y deliciosa comida de caldito, ¿eh? Sí ¿Cómo lo vamos a hacer? Un caldo Un caldo Daniel y Ángel están ahí ya listos Lo que cuesta son las, este, estarlas pelando, va Esa es para la sobrevivencia de Acklin, ahí en el, ahí con Nelson y Katy Este, hicimos también, pero, pero esas así las, las hicimos así asadas, nunca ha probado O sea, así asada ¿Usted vio el video? Así como lo hicimos ahí con el, con la sobrevivencia de Nelson Ajá, la hicimos asada, mira que rico salió Así en el, la pusimos, le pusimos un palo ahí en medio, ¿eh? En medio de la, de la boca, así le abrió Y lo pusieron asada Ajá, salen bien ricas Salieron Exactamente, ajá, así mero Y los hicimos, va y Y lo, la, este, lo comimos así asadito ¿Qué tiene ahí? Lo único que faltaron fueron las tortillas, pero sí salió todo rico Salía sabroso Nos costó agarrarlo, porque sí nos costó agarrarlo Ajá Dicen, dicen que lo habíamos, que, que raro Que extraño, que solo tilapias las agarramos así como agarramos aquí, ¿eh? Ajá Así mero Pues ya nos las agarramos y ya las compramos Ajá Así decía, más que extraño Pero nos costó agarrarlo Ah, sí nos costó agarrarlo Ajá Ajá No está atento, lo puya uno Ajá Se brinca Y se Ah, pero ese es el, el También esto Aquí ves Vamos a, vamos a, ajá Uy, ya ves Como tiene ayuda, ¿no? Ah, eso vea miedo Vamos a, vamos a ir a hacer una Vamos a ir a hacer otro, un caldito así como allá en En la playa En la playa vamos a ir a pescar este Bagres Los bagres sí, deja Ah, sí los bagres, sí Los que apoyan ahí sí son, son bien, 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 sí Lo encona esa, esa cuestión ahí sí Por Dios sí dan ganas de llorar Ajá Dan ganas de llorar ahí todos están apoyando Sí Bueno, pues vamos a continuar el video, amigos Vamos a ir a enseñar ahorita Bueno, prácticamente Estamos aquí ya teniendo ya la olla lista Sí Oiga, el Daniel y sus servidores, Jorgeis Estamos Ay, 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 ay Qué me, me, que me por metido Estamos, oye, nosotros cocinamos Vaya, va, Daniel Sí Hoy nos toca hacer los cocineros Nosotros va porque Ajá Porque la Jacqueline tiene Prohibido va a acercarse seguido Al fuego No estar mucho así al fuego Nosotros estamos ahorita prácticamente a veces Porque no les digo Verdad amigos que es de todos los Todos los días O todo el día pero si Hacemos lo posible que Jacqueline No esté seguido en el En el fuego para que no le No le De mucha así Infección Va por el calor El calor produce mucha infección Y ahora Por eso a ella le prohibieron Acercarse mucho al fuego Entonces nosotros hacemos lo posible Para ver si como ese día Cociné un par de huevos Pero la verdad que estaba Un poquito nervioso Le eché bastante Bastante aceite Y así va amigos Hasta estaba tan nervioso Daniel Que cree usted que hasta 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 como le dijera yo Cree usted que hasta sellado Estaba el aceite Y yo echándole Y ni salía el aceite Ajá Estaba un poquito Estaba bastante nervioso Bueno Nos pasa a todos Verdad No creo que solo a mí me pase A todos Pero ahí poco a poco Vamos a ir aprendiendo amigos Ajá Yo puedo Hacer huevos Lo único Como le digo Estaba un poquito nervioso Ajá Entonces aquí estamos Ya que le hacía Así es Así es Estamos aquí Así es Así es Y una de las plato Y aquí apoyando Bueno Uno cocina Pero así A la vez También Jacqueline Está ahí Supervisando También Verdad Ajá Porque Ya se dio cuenta Que me falta bastante Por aprender Pero poco a poco Amigos Ahí va aprendiendo Uno 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 No No nace uno Ya sabiendo Todo Uno Poco a poco Va a ir aprendiendo Así Cosas nuevas Ajá Experimentando cosas nuevas Ahí poco a poco No Uno así De un solo Así va a decir Uno ya Ya puedo Y tal vez no puedo Exactamente Ajá No hay que decir Que yo ya Ya puede No Sino que uno Hay que ir poco a poco Paso a paso Como dice Mucho paso De tortuga Pero Lento Pero seguro Aquí vamos a echarle Mientras Jacqueline Está picando El pescado Nosotros estamos Haciendo Tomate 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 ¿Cómo? a mí me hace llorar a mí no bueno primero vamos a meter esto bien bueno el pescado no es tan duro que sería para tenerlo bastante así poco a poco y uno aprende a cocinar todos los días todos los días todos los días aprende uno a quien dice que no aprende uno vamos a hacer que muchos ya va ya cuando va a hacer la limpieza de la casa que dijo vamos a hacerlo pero vamos a ver que pasa que ahorita estoy trabajando consomé de camarón consomé de camarón es va si puedes consomé de camarón vamos a echar un poco de sabor así ya que me miren todo lo tengo que ir a supervisar ya que le va porque porque para no meter las patas va si ahí está el saborín le vamos a meter un poquito de sal ahí estamos todos los pescaditos no sé verdad pero pero yo a veces a veces soy muy frío y lento porque será frío le da que será pues o sea ya es espesa si digo yo me vuelan porque miren me muestra como miren usted anda sin suerte y ya que acaba de llover pero no 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 se dice de que tengo frío yo no tengo frío yo sí no sé no tengo no tengo como acaba de venir me acaba de bañar siento frío pero pero no sé por qué tengo frío y no tengo frío puede ser puede ser pescaditos cuantas pescaderas hay que seis va seis uno cada uno contaditos recién pero están de buen tamaño si si son así lapias no le echo mucha agua porque se le va el sabor si esta baja a la capa a la capa a la capa va bueno esto ya va a estar dentro de 10 minutos no mucho va tres cinco minutos va a continuar a esto ya está ya 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 mucho si va a quemar mmm rico 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 bueno vamos a sacarlo cuidado se queme ya verás que no costó que se asara este pescadito ya está así salió el pescado amigos pues la verdad que faltó le faltó bastante le faltó bueno ingredientes no muchos pero le faltó si queremos hacer un buen pescadito de marisco se le puede echar este camarón jaiba este como se llama ese ya que una cosa así seco el 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 marinero el marinero sale riquísimo pero está bien ahorita eso lo vamos como no teníamos y esto es pura vitamina también el pescado río trae más vitamina bueno vamos a vamos a dejar este video amigos espero que les haya gustado el día de hoy vamos a cenar pescadito en caldo tilapia amigos bendiciones gracias fuerte abrazos a cada uno de nuestros amigos los que se van suscribiendo muchísimas gracias por creer en nosotros amigos gracias bendiciones chao chao